La Rumba, cabana, el golpe perfecto baby, después de nosotros, nada Quiero tus besos de nuevo, y viajar por tu cuerpo, escribir la historia de este amor Guardo en mi la esperanza, como un tatuaje en mi cuerpo, y dentro de mi corazón Y desesperado rezo por volverte a ver, y curar entre tus brazos mi dolor Ángel de amor, ven corriendo sin tu calor, estoy muriendo, ¿dónde estarás? Tu sonrisa cada mañana, que te busco y no sé dónde estás Te necesito sin tus besos, yo no vivo, ¿quién ganará? Las caricias cada mañana, que te busco mi ángel de amor Ángel de amor No dejes que de tristeza muera Quise vivir otro sueño, de otra pasión ser el dueño, pero mi ilusión ya se acabó Traigo en mí los recuerdos, nace una nueva esperanza, pues nadie escoge un gran amor Y desesperado rezo por volverte a ver, y curar entre tus brazos mi dolor Ángel de amor Ángel de amor, ven corriendo sin tu calor, estoy muriendo, ¿dónde estarás? Tu sonrisa cada mañana, que te busco y no sé dónde estás Te necesito sin tus besos, yo no vivo, ¿quién ganará? Las caricias cada mañana, que te busco mi ángel de amor Tú caíste del cielo como una estrella, eres todo lo que quiero, mi dulce peña Por eso eres tú mi ángel de amor, incomparablemente mi ángel de amor Yo estoy feliz con todo lo que tú me das, regresa a mí, dime que sí que tú volverás Ángel de amor Ángel de amor, ven corriendo sin tu calor, estoy muriendo, ¿dónde estarás? Tu sonrisa cada mañana, que te busco y no sé dónde estás Te necesito sin tus besos, yo no vivo, ¿quién ganará? Las caricias cada mañana, que te busco mi ángel de amor Eres mi ángel de amor Te recuerda, después de nosotros Nada La nave Records El golpe perfecto, baby Puede Cantar Panam